El agente de la comunidad Santa Úrsula, Gabino Vicente Francisco, informó que el presidente municipal, Antonio Sacre Rangel, se comprometió a reparar el puente que fue dañado por la creciente de un arroyo que se ubica en la entrada de ese lugar, esto luego de la fuerte lluvia que azotó al municipio el jueves por la madrugada. Y desde luego nuestro principal problema fue el puente de acceso a la comunidad, esta mañana tuve la oportunidad ya de platicar con nuestro presidente municipal para solicitar su intervención directa y poder adyugar en los trabajos, desde luego nosotros como comunidad también queremos participar, podemos hacerlo, tenemos material para poder volver a reconstruir esta parte que fue dañada por el arroyo, pero la respuesta de él fue positiva, vamos a contar con su respaldo en las próximas horas, quizás ya nos pondremos de acuerdo en qué momento se va a rehabilitar esta parte del camino y es importante porque también en la otra parte de Paso Canoa con Camelea Roja también ha colapsado otro tramo ahí de carretera, entonces son nuestras únicas vías de acceso, entonces hay que rehabilitarlo la verdad posible. Gabino Vicente señaló que afortunadamente ninguna de las 40 viviendas tuvieron daños estructurales, por lo que al bajar el nivel de las aguas, las familias iniciaron con la limpieza de las mismas, así como ver qué pertenencias todavía les pueden servir. Otra ayuda que recibieron fue por parte del diputado local electo por el distrito 03, Irene Molina Espinosa. Pues ayer nos visitaron por ahí de mediodía, fueron dos funcionarios del ayuntamiento, ahora sí que a ver la situación de las personas que habían sido damnificadas, también tuvimos visita, hay que mencionarlo, de algunos funcionarios de protección civil del gobierno del estado, estuvo por ahí el licenciado Jaime Canseco, también tuvimos la oportunidad de que nos visitaran también el presidente municipal electo, el licenciado Fernando Quistadávila, también estuvo el licenciado Fernando Huerta, pues haciendo su valoración respectiva y para tratar de ayudar a la comunidad, también puedo rescatar que los únicos hasta este momento que han llevado víveres a la comunidad, fue el licenciado Irineo Molina Espinosa, presidente de Chintepec. Él nos mandó una dotación en la tarde de ayer para estas familias y pues espera de que hoy todavía siga fluyendo apoyo. Para la red informativa reportó Jorge Acevedo.